Hay tanto de lo que yo le quisiera contar es que soy de loco y tan que sentimental he vivido Tanto bueno y malo momento que lo bueno lo disfruto y lo malo no me arrepiento Pues hay pasado que suele doler pero yo lo recuerdo pa' en el futuro esos errores no cometen Si tu propio molde y no te dejes joder ni siesta ser otra persona Desde el segundo puesto y eso yo no quiero hacer quizá me verá caer no parpadeje porque ya me levanté No me gusta le cuela gracias más yo me eduqué a quien más me enseñó a respetar fue una mujer Aunque a veces no se me quita el infierno y pido permiso pa' pasar y saludo de que lo que camisa es Me pantalón a la rodilla eso no me hace un mato por favor sociedad Si ahora matan con corbata y sin tu otro que tiene tatuaje Y ya se creen cantar pero a casa no llegan tarde disculpas si te molestan lo que canto Pero danza ni llora ni a dios no te hace un salto Si fumo monta y no soy tu hijo porque critican tanto Tengo padres y familia que opinan que deje de fumar y crees que la tuya me ve importar Intenta parar bueno el frío y a ver si es que va a parar si habla inglés y soy hispano Tampoco me critiquen si era negro ahora soy blanco Tampoco me critiquen si está aquí y lo petejo Tampoco me critiquen si por como canto me va a criticar Que le valga verga lo que vaya a escuchar ¡Mera! ¡Mera! ¡Mera!